La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados ha visitado este fin de semana la parroquia Nuestra Señora del Remerio de Valencia. El motivo de la visita fue el 75 aniversario de la falla grabador Estevez y Dilo Amorós, en cuya demarcación se encuentra el templo. La peregrina llegó a la Plaza América desde donde fue trasladada a la parroquia pasando por el cruce de las calles donde se planta habitualmente la falla. Allí se celebró una danza y se instaló una placa conmemorativa de la visita de la Virgen. La imagen también realizó una parada ante las casas de las personas enfermas que lo solicitaron. Una vez en la parroquia se celebró una eucaristía y el templo permaneció abierto para que todas las personas que lo desearan pudieran venerar a la Virgen. Además, se celebró una vigilia de oración. Al día siguiente, la parroquia acogió varias misas perseguidas por la Mare de Déu tras las que la imagen partió de nuevo a su basílica.